Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hola amigas y amigos, el día de hoy he comprado una bolsita de moringa, más conocida como el árbol de la vida. A ver que nos indica en sus propiedades. Hace poco hice un video sobre este tema, pero en el paquetito nos dice catalogado el superalimento cargado de nutrientes extensivo. Para curar o prevenir muchas enfermedades como el asma, diabetes, hepatitis, bronquitis, cáncer, artritis, riñones, hígado, tuberculosis, anemia, epilepsia, etc. Contiene altas cantidades de vitamina C. Vamos a preparar una tacita de esta infusión. Lo que vamos a hacer es hervir primero el agua, no vamos a hervir las hojas junto con el agua. Luego vamos a servirnos una tacita de agua Y agregaremos 10 gramos de estas hojas. Lo tapamos, lo dejamos reposar por unos 5 minutos Desechamos estas hojas y vamos a beber de este té dos veces al día. Como ven es algo muy sencillo de preparar, recordemos que no debemos hervir las hojas en el agua, simplemente las vamos a dejar infusionar con el agua hirviendo. Es una bebida muy nutritiva, como nos dice, tiene un contenido muy elevado de vitamina C. El árbol de la moringa Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares Y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.